Todavía la gente me dice revendedor de entradas, entonces vamos a aprovechar que esta historia nunca la he contado. La Federación Mundial de Fútbol estaba quebrada, no teníamos ingresos, y la FIFA te paga un pequeño pedazo al comienzo, pero el gran cheque te lo dan al finalizar el Mundial. Entonces tratamos de ir a los bancos a que nos presten plata, y la Federación Mundial de Fútbol era un ente que los bancos, por las historias, no querían prestarle un centavo. Y en ese entonces nos llega una carta de la FIFA diciendo, señores, Federación Mundial de Fútbol, para entonces ya había pasado el sorteo de que Bolivia iba a jugar la inauguración. Señores, Federación Mundial de Fútbol, ¿cuántos tickets quieren? Estos son los precios. Yo le digo, oído, oído, aquí está la solución. ¿Por qué no pedimos una cantidad grande? No me acuerdo, 700 mil, 800 mil dólares, un millón de dólares, o sea, era un número fuerte. ¿Por qué no compramos nosotros, vendemos las entradas, y con eso financiamos el año y medio que venía? Y nosotros nos equivocamos con Guido, porque como somos soñadores, decimos, uy, si pedimos un millón lo vendemos en Bolivia, sí. Bueno, pedimos el millón y tratamos de vender en Bolivia y vendemos 50 mil dólares. Entonces ahí digo que tenemos un problema inmenso, porque ya estaban las entradas con la FIFA. Un aprieto. Un aprieto, entonces salimos a Estados Unidos y comenzamos a vender entradas en Estados Unidos. Y se arma un, la gente no entendía, porque por motivos de seguridad, la FIFA manda las entradas a las federaciones, pero en el país organizador las mandan un mes antes, para que la gente no tenga la capacidad de poder replicar las entradas. Y nos aparecemos en Estados Unidos, en el mercado americano, en Boston, con que vendemos tickets al Mundial, y nadie entendía qué pasaba. Y hicimos una alianza con una empresa y comenzamos a vender los tickets al Mundial. Ganamos mucho en muchos partidos, perdimos mucho en otros partidos, y básicamente ese fue el motorcito donde mandamos la plata cada semana, lo que recaudamos de las ventas, a la Federación Boliviana de Fútbol, para que con eso se pagó los viajes a Barcelona, al centro de alto rendimiento de San Cugat, a todos los partidos, porque el Bolívar fue una selección de turismo. El año antes fuimos a pasear por todo el mundo, a jugar, a jugar, a jugar, a jugar, a jugar, para entender cómo juegas en un fútbol internacional. Para cuando llegamos al Mundial, el partido contra Alemania, la gente se quedó boquiabierta, y decía, bueno, ¿y este equipo cómo ha salido? Porque si no se resbalaba Truco, Bolivia empataba o ganaba Alemania en una apertura del Mundial. Y eso fue un trabajo fantástico, compitió uno a uno, pero uno a uno poniendo a Alemania atrás, y contra grandes luminarias de la historia del fútbol alemán. Y ahí fue cuando Truco se resbala en una jugada y entra el gol de Alemania, pero fue una experiencia hermosa ver a Bolivia en el Mundial. Pero el dinero de las entradas fue lo que financió absolutamente toda la preparación. Y Guido siempre fue transparente, demandaba yo a Guido reportes diarios de ventas a la Federación, y cada centavo que entró, básicamente lo vendimos. Bueno, la gente se equivoca, dice, pero no entiendo, ¿han vendido el doble de precio del partido Bolivia-Alemania? Sí, pero nos hemos quedado con 4.000 entradas para un partido que era, no creo, Croacia contra no sé quién, que no pudo ir.